Mateo 24 dice en el versículo 29 la NASA solo ve el reflejo de la luz que viene lo que existe ahí, solo Dios sabe la NASA dice la NASA dice también, o la NASA dice que Dios además la NASA dice, hermano, no va a venir ningún meteorito ¡pum! ha pasado uno, la NASA no salía ¿ustedes saben por qué? porque la NASA difícilmente puede ver lo que está detrás de Júpiter ¿saben por qué? porque el campo magnético de Júpiter es tan grande que es un protector para nosotros vienen cosas grandes y se chocan contra Júpiter y ese mismo campo magnético no nos permite ver lo que está detrás de Júpiter o sea que la NASA sabe todo además que científicos de otros países dicen que hemos encontrado otras cosas, la NASA lo haría hasta que pasa hermano, es tan necia la gente que en Estados Unidos, el año pasado o este año en YouTube, cuando YouTube es lo que hace preocupar a los científicos han mostrado, y ustedes han debido ver, en Europa y Estados Unidos un meteorito que ha pasado y ha sonado y la NASA no anunció que lo empezaron como salió, admitió, sí, ha pasado pero no dicen, nos hemos equivocado, perdón, jamás reconocen eso entonces la gente ve y dice todo lo que la NASA dice es verdad no hermanos, lo que la Biblia dice es verdad el que dice que el sol se va a oscurecer ¿cuántos creen que el sol se va a oscurecer? la luna no dará su resplandor ¿cuántos creen que la luna no dará su resplandor? las estrellas caerán del cielo no es imposible hermanos, no es científico ¿quién ha creado los cielos en la Tierra? para la NASA no es Dios el que ha creado los cielos en la Tierra siempre existía pero no sabemos que un día Dios creó los cielos en la Tierra ¿por qué nos hablamos de la NASA? la NASA puede es verdad que es más seria que otras cosas bueno, no es igual bueno, pronto esté bien que se va a oscurecer el sol la luna no dará su resplandor y las estrellas van a caer en el cielo ya es tristeza en Uruguay, ya me di cuenta porque estamos alojados en una casa y el dueño de casa que está por aquí no me voy a decir quién es se ha perdido entonces ustedes tienen que caminar a pie unas tres, cuatro cuadras ¿qué cielo que tienen ustedes? van a estrellas, así como el foco no la pasan y después las estrellas van a estar lejos pero lo más impresionante bueno, la constelación de Orión está subido o mejor dicho, sobre el antiplano inmensa está Orión ¿quieren ver? o tal, yo voy a estar conmigo las estrellas caerán en el cielo la pregunta ¿crees que van a caer en el cielo? a ver, tiene un científico ¿cómo van a caer? que las potencias de los cielos serán conmovidas según de Pedro dice que va con un gran estruendo va a pasar en el cielo y se va a encender o sea, el sol va a crecer siete veces más eso se llama la muerte del sol porque inmediatamente crece todo va a quedar oscuro y vas a escuchar tarde los que no creyeron ese día ya no les vale la gente va a salir una luz impresionante el ser más grande del universo está volviendo ya no es el que murió en la cruz es el Dios Todopoderoso todo ojo lo verá el universo dice que entre la palma es humana ¿crees que no lo vas a ver? ¡puch! ese era Jesús por nosotros por nosotros por nosotros y dice entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo entonces lamentarán todos los chicos de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria ¿cuánto quisieron ver ese evento? no, no, no vamos si quieren ir, ¿no? no, no, no vamos a ver yo quiero ver eso en el siglo XXI uno y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos ¿eso es antes o es el día? es el día que se destruya todo no es antes ¿ah? y dice juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro primero los que están en los cielos vuelven con él treinta y dos de ligera prenda la palabra cuando digas su rama está tierna y bruta las hojas sepan que el verano está repita el verano está cuando vean estas cosas así también vosotros cuando vean todas estas cosas estamos en Mateo 24, 33 cuando vean repita cuando vean cuando vean vamos a ver o no vamos a ver vamos a ver ¿quién se ha dicho que nos vamos a ir? cuando vean estas cosas conozcan que está cerca en las puertas es cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán pero del día y la hora nadie sabe ni a unos ángeles de los cielos sino solo mi Padre y este versículo ha cerrado la visión en la iglesia nadie sabe el Padre sabe y antes de que ocurra va a revelar sus secretos sus cielos y sus profetas yo lo creo además yo abro el oído y le digo Señor pues amo que se ve esto ¿a qué anuncia tu venida? porque dice que antes que él venga siempre mandan mensajeros Juan el Bautista pues no pues cuando Juan el Bautista apareció Dios no lo oiré no habló los sacerdotes habló lo que lo estaba esperando en el desierto la que dijo este es profeta no, más que profeta este es el que prepara el camino a la línea del Señor gracias por ver el video gracias gracias